¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Solta mi comprensión y en el final Tu imagen tan ausente Tu imagen tan ausente Cortó su mano después de aquel día Sobre la mesa desfocada De que al ser hermano un para siempre Sangre, memoria y tu destino Tus hijos nunca tuvieron en cuenta Tu esposa sola, cosa desnuda No tiene hermanos, no sabe rezar Dios no lo escucha, la sed está lista No quiere volver, la sed está lista al ser No sabe rezar, Dios no lo escuchará De que al ser hermano un para siempre Sangre, memoria y tu destino Cortó su mano después de aquel día Sobre la mesa desfocada De que al ser hermano un para siempre Sangre, memoria y tu destino Sus hijos nunca tuvieron en cuenta Tu esposa sola, cosa desnuda No tiene hermanos, no sabe rezar No tiene hermanos, no sabe rezar Dios no lo escucha, la sed está lista No quiere volver, la sed está lista al ser No quiere volver, la sed está lista al ser No sabe rezar y Dios no lo escuchará No tiene hermanos, no sabe rezar De que al ser hermano un para siempre Sangre, memoria y tu destino Sus hijos nunca tuvieron en cuenta Tu esposa sola, cosa desnuda De que al ser hermano un para siempre Sangre, memoria y tu destino Sangre, memoria y tu destino Sus hijos nunca tuvieron en cuenta Tu esposa sola, cosa desnuda No tiene hermanos, no sabe rezar Dios no lo escucha, la sed está lista No quiere volver, no quiere volver Hermano descansa ya La verdad es que no lo escucha No tiene hermanos, no sabe rezar Lo escucha, Dios no lo escucha En la casa, una edición En la casa, y tu destino En la casa, y tu destino En la casa, y tu destino Si no tienes libertad Comuna de la casa Atravesando los vientos del azul Con una carga de pasión y algún olvido En el otoño de los días y la muerte Ando estimándole al pasado una partida Sigo rodando y tratando de encontrar Algún camino que me libre de esta suerte Equivocado, cumpliré mi mejor sueño Equivocado, cumpliré mi alma entera La noche cubre toda la ciudad Viejos fantasmas aparecen por ahí Como alimañas del alma que no está Y en el silencio me hago sombra y me líquido Sigo rodando y tratando de encontrar Algún camino que me libre de esta suerte Equivocado, cumpliré mi mejor sueño Equivocado, cumpliré mi alma entera Sigo rodando y tratando de encontrar Algún camino que me libre de esta suerte Equivocado, cumpliré mi mejor sueño Equivocado, cumpliré mi alma entera Mi mejor sueño 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 Sigo rodando y tratando de encontrar Algún camino que me libre de esta suerte Equivocado, cumpliré mi mejor sueño Equivocado, cumpliré mi mejor sueño Equivocado, cumpliré mi mejor sueño ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el cielo de dos se abrió De arañas en los ojos, negra noche, vía y tren Llega el polvo sacudiendo, los recuerdos van Triste, mirada y fe, del que lucha aquí Viento y más lluvias, algo así Rancho pobre pero limpio, es orgullo del que yuga Donde el frío deja huella y la caña briga más Camino piedra y sal, para recorrer No te doble el viento, quiero volver No te doble el viento, no te doble el viento No te doble el viento, no te doble el viento No te doble el viento, no te doble el viento No te doble el viento, no te doble el viento No te doble el viento, no te doble el viento Al ser la eternidad o algo más lejos La sombra se proyecta bajo los encombros El viejo casejón de aquel camino Que se pierde a lo lejos, ya no hay más retorno Algo para libre, hoy siento que estoy Hay unos siete y te veo llegar Allá entre la penumbra en ningún lugar Donde se caen los vivos se detiene el viento La desesperación que no conduce a nada Sobran motivos para recordarte que Algo más libre, hoy siento que estoy Luego del tiempo y de la pasión Allá entre la penumbra en ningún lugar Donde se caen los vivos se detiene el viento En el viento, la desesperación que no conduce a nada Sobran motivos para recordarte que Algo más libre, hoy siento que estoy Lejos del tiempo y de la pasión Algo más libre, hoy siento que estoy Baja el sol en este frío atardecer De hojas muertas y resecas Los recuerdos que aparecen y mi voz Las cuerdas de mi guitarra suenan Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen La inquietud de no saber a dónde estás Y el afán de no perderte esta vez La inocencia está guardada en un placar En lo más triste de la noche Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen La inquietud de no saber a dónde estás Y el afán de no perderte esta vez La inocencia está guardada en un placar En lo más triste de la noche Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen Los recuerdos aparecen Los sonidos del silencio y el andar De no perderte De no perderte De no perderte Naja y lo más triste de la noche No perderte No perderte Cont Grade con el Проfic造 Los dulces y desaan Y resecas Los recuerdos que aparecen en mi voz Las cuerdas de mi guitarra suenan Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen Los recuerdos aparecen en soledad Los recuerdos aparecen en soledad Los recuerdos aparecen en soledad Con el dinero que percibirá Ya tu cabeza tiene puesto precio Y eso perro lo tiene que tragar Pero tus ganas serán más fuertes Tu sangre fría te debí gustar Te han creído, que te han vencido Pero ya sabes, tú es verdad Ellos no saben, ya estás vencido Son los mandatos que han de caer Fue nuestra ley, en el final Tú vencerás, tú vencerás Esos mandatos ganaron terreno Porque en silencio quisiste festar Pero ya sabes, eso no puede aguantar Demostraré que aún Tu alma tiene vidas de creer En tu sangre sabes tú quién es Mira después el final Nunca has de llegar y estás Ante él, tú eres el poder ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah, tu verdad! Ya te has cansado de tanto aguantar Que son patados de señales y piedad Pero tus ganas serán más fuertes Tu sangre fría se debe impulsar Están creídos que te han vencido Pero ya sabes, ¡no es verdad! ¡Gracias! 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 ¡Resistiendo! Esta es la verdad, sigue esperando Toda la represión, todo el tiempo la miseria Lo profundo, lo trivial, se juegan con la misma indiferencia